personal. Quiero que lo entienda, que es mi apreciación y que estoy queriendo que podamos trabajar todos y trabajar con Teo es increíble. Así que vamos a aprovechar. Al máximo vamos a dar inicio a nuestro evento en el día de hoy. Vamos a empezar con nuestro himno porque Teo tiene varios compromisos. Aprovechen al máximo y los que van entrando, van entrando. Pero por favor voy a apagar el micrófono para evitar cualquier inconveniente. Y voy a pedir a nuestro querido Teo que lo pueda habilitar su propio micrófono. Voy a silenciar a todos para evitar de que puedan crear cualquier dificultad en el momento de la exposición. Así que voy a habilitarle de Teo su micrófono. Sí. Ok, ok, ok. Ahí está. Ok, ok. Vamos a dar inicio. Vamos inmediatamente empezando con todos los que están entrando. Hoy es un tema increíble. Bienvenida a familia de XN. Es un día maravilloso, un día espectacular. Acá en parte de Lima está brillando el sol, en otra parte frío. Yo sé que igual está en Europa y en Estados Unidos. Hay muchos nuevos. El mejor momento que has entrado. Quieres saber qué es lo que pasa con tu cuerpo, por qué los alimentos nos pueden estar ocasionando algunas dificultades y qué puedes hacer con los alimentos que te ofrece. Un experto ha llegado a nuestra sala, un hombre con trayectoria, con un renombre que es nuestro respeto para él y siempre lo vamos a considerar aquí en Perú y sé que en muchas partes del mundo como algo maravilloso. Así que vamos con nuestro himno para recibir este gran varón. Y mientras esté lindo, en camino sigan chateando. Llamen a sus líderes. Corran. Van a ver que esto va a cambiar la historia de tu organización, cómo ha cambiado mi vida, ha cambiado con la llegada de Noelia y Teo. Así que manden, 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 manden los saluditos y cuando entre Teo vamos a hacer una dinámica. ¿Sí? Vamos con nuestro himno característico porque somos un sistema mundial. Juan Manuel. 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 This is a story about a man with a dream that goes by the name of Dr. Lin. He saw a ganoderma helping people around the world. Rich, poor, black, white, buyer of a girl. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He said... Asia, Africa, Oceania, Europa, America... Many years later and his dream came true No one's laughing now, respect is due Now we can be part of this global team Believe in what he says and live the dream He's given everyone a chance to be Healthy, happy and financially free The vision has only just begun Now we're gonna be the number one He said... One world, one market One world, one market One world, one market One world, one market History was... One world, one market One world, one market Everybody sing One world, one market 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 Está Teo, mira la cantidad de gente de todos los países Solo para escuchar al gran Teo que apreciamos y admiramos Y vamos a hacer una dinámica Vamos a hacer una dinámica para recibirle ahí a nuestro querido Teo Vamos a hacer así, corazoncito Claro que sí, te voy a compartir el video Sí, sí querida, sí Después, primero con Teo Quiero que pongamos ahí en el chat corazones Como si estuviéramos aplaudiendo ahí a Teo Corazoncitos, corazoncitos, vamos Pongamos corazoncitos, sí Pongamos corazoncitos, yo también puse mi corazoncito Pongan, pongan, pongan los que saben Los que, bueno, 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 que sea Prenda su micrófono Y vamos a dar la bienvenida A este gran líder maravilloso Único Bendito el día que Dios abrió la matriz de su mamá Y dijeron, varones, mira cómo cambia la historia de nuestra vida Teo, Teo desde España Nos va a dar una información Lápiz y papel Él está teniendo la grabación Así que, a aprender Únense conmigo Únense conmigo Y abramos el micrófono Aplausos para Teo Bienvenido Teo Qué chica Teo Qué está pasando Bienvenido Teo Bienvenido Líder Teo Bienvenido Bienvenido Gracias Carrera Bienvenido Bienvenido Teo Buenos días Teo Buenos días Teo Buenos días Buenos días Buenos días Todos los países juntos Bueno, vamos a darle el pase a Teo Ahí ya está nuestro querido Teo ¿Eh? Vamos a estar contigo, querido amigo No, por acá no les veo, eh Muchísimo Bueno, muchísimas gracias Muchísimas gracias por esta bienvenida tan calurosa Que no estoy acostumbrado Tener en cuenta que yo soy una persona Soy bastante serio, soy divertido pero soy serio No estoy acostumbrado a este tipo de cosas Y bueno, mi esposa ya me intenta acostumbrar Pero bueno Bien, muchas gracias Pilar Como siempre ya sabes que me encanta estar aquí contigo Aprendí muchas cosas contigo Y eres pues un referente al final en DXN Porque estás ayudando a muchas personas, ¿no? Gente de tu red y gente que no es de tu red Porque tu vocación es enseñar Eres una maestra y te agradezco muchísimo Bien El tema de hoy desde luego es un tema Que a mí me parece muy interesante Yo quiero que sepáis un poquito mi historia, ¿no? Yo desde los 18 años he estado estudiando Nutrición y alimentación He hecho varios cursos He hecho cursos de nutrigenética, nutrigenómica Siempre me ha apasionado el conocimiento Porque, bueno, mi padre murió de cáncer Era deportista de élite Y mi madre tiene Alzheimer Y siempre se ha cuidado Nunca ha hecho una vida mala Y yo decía ¿Por qué tienen estas enfermedades tan crónicas y tan malvadas? Y dije yo, bueno, tengo que averiguar por qué Entonces, después de mucho estudio Aparte de conocer DXN Siempre estoy investigando Si tú eres una persona que te alimentas correctamente Presuntamente Porque yo creo que hoy en día Todavía mucha gente no sabe Lo que es una alimentación correcta Porque hay tantas informaciones contradictorias Que es muy difícil saberlo Lo que hace 8 o 10 años Era una verdad incuestionable Hoy en día se está poniendo entre dicho Y se supone que es incluso una equivocación Y es mentira Bueno, os voy a hacer una pequeña exposición De lo más importante Si queremos que los productos de DXN Tengan más efecto Es decir, va a permitirte Gastarte menos dinero en productos de DXN Tener más resultados Hay muchas personas que no pueden gastarse Yo sí puedo, por ejemplo Gastarme 300 o 400 euros De productos al mes Que lo hago Y no porque esté enfermo Sino porque quiero envejecer despacio Quiero mantener la salud Quiero hacer ejercicio Quiero estar sano Quiero rejuvenecer Etcétera, etcétera Pero no todo el mundo puede gastarse 300 o 400 euros al mes Si una persona puede gastarte 50, 80, 100 euros al mes Si hace una alimentación Que le va a acompañar A no perjudicar Con esos pocos productos Puede tener grandes resultados Bien, vamos Voy a compartir la pantalla Para que veáis la presentación Y luego al final haré Una pequeña Preguntas y respuestas Bien Superalimentos Antienvejecimiento Alimentación óptima Con DXN Si tú consumes Un producto Que es bueno para la salud Y a la vez Estás alimentándote Incorrectamente Ese producto Va a hacer menos efecto O va a tardar más En hacer efecto Es como querer Apagar un fuego Echando gasolina Eso es una estupidez ¿Verdad? Yo entiendo Que todos los que estamos aquí Y perdonadme que a veces sea un poquito Grosero, ¿no? Pero aquí no puede haber Ninguna persona que sea tonta El tonto es el que no tiene conocimiento Y toma decisiones Ante su ignorancia Y luego está El inteligente Que escucha Aprende Y modifica sus hábitos Yo es lo que pretendo Que seáis inteligentes Y que modifiquéis vuestros hábitos Fijaros Se habla de superalimentos Pero hoy en día Se habla de superalimentos Prácticamente para todo Pero bueno Todo el mundo sabe Pues que el tomate Los frutos secos El aguacate El ajo El brócoli Todos esos alimentos Frutas y verduras Presuntamente son saludables Sin embargo Hay otros alimentos Que no están en esta guía ¿No? Sin embargo Hay algunos alimentos Que se han colado Como saludables Y no lo son Y la gente no lo sabe Porque el problema Es que hay muchos alimentos Que por cultura Están muy arraigados En nuestra nutrición En nuestra alimentación Y no podemos vivir O creemos que no podemos comer Otra cosa que no sea Lo que hemos comido Toda la vida Que eso no tiene nada que ver Mirad Yo siempre digo No me creas No me creáis Nada de lo que yo digo Hoy en día Tenemos una cosa maravillosa Que es la inteligencia artificial Y hay varios libros Que yo he leído Muchos de ellos Que los enseñé Algunos Que uno es Cerebro de pan Entonces yo le pregunté A la inteligencia artificial Que me haga una tabla Con aquellos alimentos Que son perjudiciales Prácticamente Para diferentes enfermedades Habituales O crónicas Por ejemplo Alzheimer La diabetes Enfermedades del corazón O cardiovasculares Trastornos del estado de ánimo Ansiedad Depresión Es muy habitual Hoy en día O enfermedades autoinmunes Bien Entonces tú ves la lista Yo le pregunté Sobre el libro Cerebro de pan Que me haga un resumen Sobre ese libro El libro Cerebro de pan Es el autor Es un señor Que es un neurólogo Muy prestigioso En Estados Unidos Es la persona Que más autopsias Ha hecho a cerebros Humanos Más de 6.000 O 60.000 Bueno una barbaridad En toda su vida Entonces él ha visto Las consecuencias De la alimentación De diferentes personas De diferentes culturas De diferentes procedencias Del mundo Como tiene el cerebro Y ha visto la degradación La inflamación Y la destrucción De las neuronas Del cerebro Pero claro Un alimento Que destruye el cerebro También destruye Otras partes del cuerpo Este es el resumen Fijaros Enfermedades de Alzheimer Gluten En el diabetes También habla De carbohidratos refinados En las enfermedades Cardiovasculares También habla De azúcares Y alimentos procesados Y trastornos Del estado de ánimo También habla De azúcares Y carbohidratos refinados Y en enfermedades autoinmunes También habla Del gluten Y alimentos procesados ¿Qué quiere decir esto? Que todos los alimentos Malos Son los que producen Las mismas enfermedades Fijaros Alimentos procesados ¿Os imagináis Una dieta Para adelgazar Con alimentos procesados Hamburguetas Pizzas Y galletas Es lógico Todo el mundo sabe Que eso no es verdad Que eso es mentira Todo el mundo sabe Que los alimentos dañinos Son los que son Ahora hablaremos De algunos Que se nos escapan De nuestro sentido común ¿No? Yo siempre intento Que la gente Siga el sentido común Fijaros En enfermedades autoinmunes Habla de lácteos Pero en todos ellos Están los alimentos procesados ¿Qué es un alimento procesado? Aquel que está En una caja de cartón O plástico No lo ha hecho Dios No viene de la naturaleza O no viene de un animal ¿No? Bueno Esto Quiero que veáis Que hoy en día Con la inteligencia artificial Podemos Adelantar mucho trabajo Fijaros Luego le he preguntado A la inteligencia artificial No proveniente Del resumen Del libro Cerebro de Pan ¿Qué alimentos Producen inflamación? Fijaros Todas las enfermedades crónicas Absolutamente Todas Provienen De una inflamación Y una falta De Funcionamiento correcto Diabetes Páncreas Hipertensión Corazón Un problema renal Hipertensión También viene Por ejemplo Del riñón Puede venir No hace falta Ser muy inteligente Para esto El estómago El intestino También producen Muchas enfermedades Vamos Azúcar refinado Todos sabemos Que el azúcar Es malo Aceites vegetales Refinados Aquí se nos escapan Muchas cosas Yo es que he estado Mucho en Latinoamérica Vas a los supermercados Y si entras En el estante De los aceites El 95% Son aceites refinados Aceites blancos Claros Son aceites refinados Destruyen La salud De las personas Pero como son muy baratos No compra nadie Aceite oliva Extra virgen Porque vale Cinco veces más Entonces que están Alimentándose Con lo más económico Lamentablemente La pobreza Demente En no invertir En salud Y la pobreza económica Es la que llevan A la enfermedad Esto tenemos Que tenerlo claro Los países Que se alimentan Con alimentos baratos Son los que tienen Más personas Enfermas Es triste Pero esa es la realidad Carne procesada Una salchicha Yo he visto Dar a niños Salchichas Como si fuera El mejor alimento Del mundo Y luego nos engañan Y nos mienten Salchichas saludables Vegetales Eso es mentira Es un alimento procesado Grasas saturadas Productos lácteos Alimentos ricos en gluten Alcohol Yo creo que Hoy en día El que no sepa Que el alcohol Es malo Para la salud Creo que tiene que ser Absolutamente Imbécil Idiota Yo creo que Nadie Hoy en día Puede creer Que los licores Son buenos Para la salud Y todavía hay gente Que lo cree Pues es muy Ignorante Esa persona Y si tú Estás tomando alcohol Estás sobrecargando El hígado Y luego estás tomando Ganoderma Para sanarte No tiene sentido Lo que hay que hacer Es dejar el alcohol Totalmente Bebidas azucaradas Alimentos fritos Si los fríes Con aceite refinado Peor todavía Alimentos altamente Procesados Vuelven a estar aquí Y cereales refinados Si tú tienes depresión Es que tienes inflamación En diferentes partes Del cerebro Si estás cansado Tienes inflamación Si tienes diabetes Tienes inflamación Si tienes Alzheimer Tienes inflamación En el cerebro Todas las enfermedades Vienen causadas Por la inflamación El ganoderma Baja la inflamación La espirulina Baja la inflamación Oye perdón La espirulina Pero si tú consumes esto Todos los días Varias veces al día Cuando alguien me dice No es que no tengo resultados ¿Qué comes? Depende de lo que comas Tendrás resultados No Es que no puedo gastarme 100 euros al mes En ganoderma Y me puedo comprar Un bote de 30 cápsulas al mes Que cuesta 13 euros O 15 euros O 17 euros Y no puedo tomar Más que una al día Claro Si te tomas una al día De ganoderma Y consumes esto Es muy difícil Que te haga efecto Puede ser que sí Hay casos que sí ¿No? Bien Aquí tenemos Aquí vais a ver Una contradicción Que muchos no saben Dice El gluten engorda ¿Vale? ¿Qué alimentos no tienen gluten? Bueno El arroz no tiene gluten Las legumbres La quinoa El maíz El trigo sarraceno Todo lo demás Todos los cereales Tienen gluten Menos el arroz Lentejas Garbanzos Elubias Son buenos alimentos El maíz No Aunque no tenga gluten Porque es transgénico Pero bueno Voy a explicar un poquito Las trampas Fijaros Estoy convencido Que muchos de ustedes Todos los días Comen algo de esto Y no una vez Sino que piensan Que el desayuno saludable Es leche Con unas magdalenas Con unas galletas O con un pan integral Pues no Lamentablemente no Es triste Pero no Y el desayuno Más saludable Y hoy en día Los estudios lo demuestran Es comerte dos o tres huevos Fritos Incluso en aceite de oliva O revueltos O cocidos Con medio aguacate Por ejemplo Maravilloso O carne O pescado ¿Cómo es posible? ¿Cómo voy a desayunar pescado? Pues puedes desayunar Lo que te dé la gana Realmente Esto es un hábito cultural Pero bueno Si tienes cualquier problema Inflamatorio Decide un mes Quitarte estos alimentos Y no te das un gran cambio Sobre todo Si tomas ganoderma Bueno Ahora voy con el arroz Yo me meto siempre con el arroz Siempre pongo el ejemplo De mi esposa Mi esposa Todas sus familias Son diabéticos Menos los varones Las mujeres todas Comen arroz Tres veces al día No pueden vivir Sin comer arroz El arroz Aparte que sube El nivel de azúcar en sangre Que luego veréis En la siguiente diapositiva Tiene el problema Que tiene arsénico Que es un metal Que es muy tóxico Para el organismo Si te lo comes una vez A la semana No te va a pasar nada Si te lo comes Tres o cuatro veces al día Obviamente Aunque sea integral Porque además Se ha encontrado Como veis aquí Estudios recientes Detectaron que el arsénico Se puede encontrar Más en el arroz integral Y las tortitas de arroz Y te venden Tortitas de arroz Biológicas Ecológicas Orgánicas Naturales En una bolsita De plástico Muy bonita Con una chica desnuda Guapísima Que se le notan Los abdominales Tortitas de arroz Pues no Lamentablemente no Te están engañando Bien Aquí explica La cantidad de arsénico Que hay en diferentes alimentos Depende del tipo de arroz Depende del tipo de arroz El integral 131 microgramos Por kilogramos Papillas de cereales Para niños Tienen arsénico Fideos de arroz Cereales de desayuno Tortitas de arroz Nos están envenenando Continuamente Y no nos damos cuenta Es triste Pero es así Bueno También Sube los niveles De azúcar En sangre No solamente Te toxificas Con arsénico Sino que además Te sube El nivel De azúcar De sangre Según la escuela De medicina De hardware Que algo sabrá Pero claro ¿Sabéis cuál es el problema? Que si tú escuchas Un artículo De hace 20 años De hardware Te diría que el arroz Era maravilloso Ahora te dicen que no Porque se han descubierto cosas Entonces vamos evolucionando Y vamos descubriendo Y esto es lo que genera Muchas enfermedades Que mucha gente no sabe Tengo un caso en Ecuador De una chica Con lupus Estaba para morirse Algo tremendo Tengo el vídeo grabado Y todavía no lo he subido a YouTube Explicó Dejó todo esto Me hizo caso En todo lo que vais a ver ahora Tomó muy poco ganoderma Tres Tres al día O dos No podía más Económicamente Cambió la alimentación Y en un mes Después de estar Tres meses ingresada Y a punto de morir Y le metían medicamentos Para aquí Medicamentos para allá Tratamientos para aquí Tratamientos para allá Pruebas para aquí Pruebas para allá Y no le daban ni una solución En un mes se puso perfecta No se lo podía creer Le dije Una semana Prueba una semana Notó que estaba mejor En una semana Y continuó Y hoy en día La verdad es que es una chica Normal Increíble Bueno Pero luego vais a veros Os vais a encontrar Con recomendaciones De organismos oficiales La Sociedad Española De Médicos de Atención Primaria Dicen Sobre la diabetes Que puedes comer arroz En cantidades adecuadas Es mentira Es falso Un diabético No debe de comer arroz ¿Para qué? Aunque sea pequeña cantidad ¿Para qué? Muy sencillo Para que siga siendo diabético Conviene que siga siendo diabético Porque si es diabético Obviamente va a estar consumiendo Medicamentos Toda la vida Es un cliente potencial Un diabético No conviene que un diabético Presuntamente No se puede curar Es falso Hay muchos médicos Que están diciendo Que se puede curar Pero tienes que quitarte el arroz Y tienes que tomar Los suplementos Que tienes que tomar Bien Bueno Esto es un Para hacer un máster online Sobre medicina Habla de las Contraindicaciones Del arroz refinado Contribuye el aumento de peso Todos los que estén ahí Con sobrepeso Todos Hoy que me estéis escuchando Y consumís arroz Varias veces al día Quitároslo Y vais a notar Y luego con la espirulina Os va a regular la tiroides Y vais a notar Disminución Problemas digestivos ¿Cuántos? Igual tomáis ganoderma Y no tenéis problemas digestivos Pero seguís comiendo arroz Bueno Pues seguís comiendo arroz Pues también Estáis perjudicándoos Aunque no lo note Esto es muy sencillo Y enfermedades cardiovasculares Gracias a Dios Que con el ganoderma Nos protegemos mucho Pero claro Si tú comes arroz Tres veces al día No te lo recomiendo Bien Aquí tenemos Más estudios Donde explica Que todas las enfermedades Hepáticas Renales Incluso diferentes tipos de cáncer Los aceites refinados Son mucho peores Los aceites refinados Esto ya se está empezando A hablar mucho En las redes Como TikTok Si ponéis Aceites refinados Tóxico En TikTok Vais a descubrir Incluso médicos Que ya se están dando cuenta Y que están diciendo Que efectivamente El aceite refinado Es mentira Aceite refinado Saludable con omega 3 Es mentira Es omega 3 No se asimila Te están engañando Lamentablemente Lamentablemente Y queremos ser clientes Y queremos ser clientes Queremos tener dinero Estresado Si comes todo eso Girasol Y no se asimila Y no se asimila Pero bueno Pero bueno Gracias a Dios Como lo hago una vez Hostil Hostil No conoces a nadie No es que sea peligroso Porque estás bien Pero al final No es tu casa No es tu zona de confort ¿Y qué haces? Tienes ansiedad Claro De que no te atraquen De que no te roben De que no te pierdas De que no sé qué Entonces Tienes ansiedad Y que vas a comer Alimentos ultraprocesados Porque son los más ricos Están diseñados para eso Entonces de vez en cuando Suelo comer esas cosas Pero no todos los días Y no a todas horas Bien Todo el mundo Conoce todo esto Todos hemos comido Y comemos habitualmente Pizzas Yo no O pan En bolsas de plástico ¿Vosotros creéis Que Dios va a meter En un plástico Un alimento? O una lata de aluminio Una bebería energética Para que tengas energía Si comes correctamente No necesitas energía Pero tienen estimulantes Del sistema nervioso Las donas Si hay franquicias Que venden donas Están vendiendo alimentos Tóxicos Que hacen enfermos Es tremendo Los cereales azucarados Y barritas azucaradas Para los desayunos Niños Para que sean fuertes Y sanos Que tienen mucho calcio Mentira Te están engañando Es falso Bien Esto quizás no sepáis Lo que es mucho Esto es una mitocondria La mitocondria Es la célula Que produce la energía Vivimos gracias A las mitocondrias Que incluso En un estudio Se descubrió Que el corazón Tenía muchísimas mitocondrias Bien Esto es lo que hace Que nuestro cuerpo Funcione Y que estemos sano Y envejezcamos De forma lenta Si ves a la derecha Donde pone tiempo Esa es una Mitocondria Envejecida Si retrasamos El envejecimiento De eso Vamos a conseguir Producir más energía Bien Hay una revista Que la han intentado Hacer varias veces Que es Discovery Salud Ahí explica Cuáles son las claves De una vida larga Y aquí dice Alimentarse mal Fumar Bueno Yo creo que todavía No habrá nadie Ya tan estúpido Para pensar Que el fumar No es malo En Latinoamérica Gracias a Dios Casi no se fuma Beber alcohol Estar obeso Sufrir estrés Es inevitable el estrés Pero bueno Podemos evitar estar obesos Podemos evitar beber alcohol Podemos evitar fumar No tener actividad física Y estar intoxicado Por comer incorrectamente El factor más importante Del acortamiento De los telomeros Esa es de las sustancias Que demuestran Si envejeces o no Es el estrés crónico No podemos evitar el estrés La vida es estresante Siempre va a ser estresante Siempre va a haber problemas Si tienes dinero Y trabajas de XN O tienes dinero Porque no trabajas de XN Tienes para poder Comprar suplementos nutricionales Y tienes para comer De una forma saludable Que es más costosa Pero es más costoso Cuando estás enfermo Porque estás jodido de dolor Y encima te duele Y encima no sabes Cómo buscar la solución Y te gastas mucho dinero En los médicos Y sigues estando enfermo Es mucho más caro A largo plazo Bien Perdóname que sea tan duro Hacer el envejecimiento En la piel Bueno Podemos evitar el estrés El cortisol Y todo eso ¿Cómo? Por ejemplo Evitando la producción Del cortisol ¿Cómo? Por ejemplo Tomando córdices Y ganoderma Y evitando La rabia El resentimiento El rencor El reproche La represión Y la resistencia Por eso es tan importante Obviamente Pues tener paz interior Saber perdonar Que es difícil a veces Muy difícil Porque si te meten El dedo en el ojo Obviamente tú no quieres Que te vuelvan a meterte En el dedo en el ojo Eso te genera al final Un poco de rabia Y resentimiento Bueno pues hay que intentar evitarlo El ganoderma también ayuda Quizás no lo he dicho Hace mucho tiempo Pero hay estudios Que demuestran Que según la medicina Tradicional china El ganoderma Tiene propiedades espirituales Y mejora Tu alma Bueno Eso dicen ellos Vamos a hablar un poquito De PubMed Bueno En Noni Morinti Morintain Hay estudios Fíjate Hay 68 escritos Sobre el cáncer Y la moringa Centrifolia Si te alimentas Correctamente Y de vez en cuando Tomas un poco de morinti Te va a ayudar A luchar Contra el cáncer Y también hace que tu Estrés Y tu ansiedad Estén reguladas Porque hay estudios Que demuestran Que produces La hormona de la felicidad Porque tiene Proseronina Y seronina Que son unas sustancias Que hacen que tu cuerpo Produzca las hormonas De la felicidad Que aquí lo ponen En el sitio También ayuda A luchar contra el cáncer El jugo de Noni Sigue para todas Esas enfermedades Adiciones Tumores Úlceras Esto no quiere decir Que tengas que tomar Todos los días Si puedes Por supuesto Maravilloso Un botecito al mes Si te alimentas Correctamente Es más que suficiente El nuestro Morinti O Morinti ¿Qué voy a hablarles Del Ganoderma? ¿Cómo poder? ¿Cómo es comercial? ¿Cómo voy a desaprovechar Todos los beneficios Del Ganoderma Comiendo mal? Es como que estás Gastándote dinero En Ganoderma Para tirarlo A la basura Comiendo luego mal Aprovecha las cosas Aliméntate correctamente Luego sabemos Que por ejemplo El córdice Y la Ganoderma Juntos Ayudan sobre todo A los hombres También a las mujeres A mejorar la testosterona Y a regular Las hormonas Ganoderma cáncer Bueno Sabemos que el cáncer Es una enfermedad maldita Todos conocemos Alguien que ha tenido cáncer Hoy sabéis Lo que no tenéis que comer Para tener cáncer Y para evitar riesgos Y prevenir Sabéis que si tomáis Ganoderma También vais a ayudar A vuestro cuerpo A tener un sistema Inmunológico Que esté fortalecido Y de esa manera Pues obviamente Es más difícil Tener ese tipo de enfermedad Yo creo que nadie Si yo pregunto ¿Quieres tener cáncer? Todo el mundo va a decir No, 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 no Yo no quiero tener cáncer Ni yo ni ningún familiar mío Bueno, pues entonces Deja de comer la basura Que nos venden La basura Que a veces estamos Acostumbrados a comer Consume Ganoderma Y aliméntate correctamente Evita todo lo que te he dicho yo Hoy Córdices también Hay más de 184 estudios Que hablan de ello Combate el envejecimiento Y ahora si pregunto ¿Hay alguien que quiera Envejecer más rápido? Todos me vais a decir que no No tengo ninguna duda El Ganoderma va a hacer Que envejezcas más despacio Es así de simple Pero claro Si comes para envejecer Incorrectamente Y tomas esto Para no envejecer El efecto es mucho menor Si tú comes Para no envejecer Te alimentas correctamente Te vas a sentir mejor Y vas a envejecer menos Y encima tomas Ganoderma Pues vas a envejecer menos Lo que pasa es que A veces la edad Lucha en contra Nuestro Cuando eres joven Eres absolutamente En la mayoría de las cosas No digo todos Absolutamente imbecil No te preocupas De estas cosas Te da lo mismo A partir de los 30 Bueno Depende de la salud que tengas A partir de los 50 Empiezas a preocuparte Que el metro Se está acabando El reloj de arena Se está Ya va por la mitad o menos Entonces Ya queremos retrasar El envejecimiento Pues tienes que tener El conocimiento Porque si no te preocupas Tú de tenerlo Bueno Aquí tenéis Todos los que estáis aquí Sabéis Para qué sirve Ganoderma Efecto antiinflamatorio Antioxidante Fortalece el sistema inmune Adaptógeno Reduce la tensión arterial Y colesterol Es protector del hígado Y inhibe El crecimiento de tumores ¿Quién no quiere tomar esto? Y de verdad Si eres nuevo No me creas Investígalo Es tu responsabilidad Pues si esto es verdad No te lo vas a perder Obviamente Bueno Tenemos cafés Tenemos productos Que están hechos Con Ganoderma Luego tenemos la espirulina Que ayuda A que tu sangre Esté rica Y no pobre Rica en nutrientes Rica en salud Está considerado Por la organización Mundial De las Naciones Unidas Como el mejor alimento Y lo llevan Los astronautas Al espacio Porque es muy concentrado Hace todas estas funciones No lo digo yo Hay varios libros Que lo explican Hay muchos estudios científicos Es decir Más prevención Aquí hablo un poquito De la maca también Maca Producto nacional del Perú Hay cosas maravillosas También en Perú En cada país Es cosas nuevas Os voy a dar una noticia Que quizás no sepáis DXN va a lanzar Aceite de oliva español Porque es el mejor aceite de oliva Refinado Extra Virgen Así que vamos a tener aceite En todo el mundo español Tenemos la maca de Perú En todo el mundo también DXN es una empresa Muy poderosa Que está creciendo mucho Porque ayuda a las personas A mejorar la salud Vale Bien Siguiente Me estaba llamando una persona Aquí tenemos Que hay hongos Que regulan las hormonas Tan importante Para todos La maca Y el Reisi Las otras no las conozco Pero tenemos productos Que regulan nuestras hormonas Tenemos el café con maca Que ayuda a todas esas cosas Muchas propiedades Muchos usos Todos esos usos son buenos Todo el mundo quiere Más memoria Mejor la piel y el cabello Mejor los huesos y los dientes Menos fatiga ¿Verdad? Hay alguien que diga No, no, no Yo quiero menos memoria Todos queremos más memoria Pues la maca te ayuda Lo dijo Hipócrates Que tu alimento sea tu medicina Y tu medicina sea tu alimento ¿Por qué no vas a dar salud? Y que te paguen dinero por ello ¿Verdad? El hombre es quizás Lo más estúpido Que ha hecho Lo que hay en la humanidad Porque el demonio Nos manipule Nos engaña Esto Mucha gente que no es cristiana No se lo crea No lo sabe El ser humano Se pasa la primera mitad De su vida Arruinando la salud Y la otra mitad Intentando restravesarla ¿Quieres eso? ¿O quieres prevenir Y no entrar en esa estadística? Y esta es la presentación Y ahora voy a enseñar una cosa Que voy a compartir La pantalla Es para que Uséis Aprendáis Fijaros Ahí donde está ¿Se ve? Esto Creo que sí, ¿no? Sí, sí, se ve Se ve Esta es otra 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 Inteligencia artificial Porque claro Yo me puedo equivocar Pero la inteligencia artificial No se No se No se equivoca Yo le he preguntado Como experto en nutrición ¿Puedes proporcionarme Una lista de alimentos Que se consideran Perjudiciales Para algunas enfermedades comunes? Si son perjudiciales Para enfermedades Es que las producen Diabetes Cáncer Hipertensión Alzheimer Enfermedades autoinmunes Es como el lupus El perro del vecino Perdonarme Sin embargo Es importante tener en cuenta La relación entre la dieta Esta y otras Estas enfermedades Puede ser compleja Y variar según cada individuo No importa Aquí tenéis Alimentos Perjudiciales Para diabetes Jaiberto Pan blanco Arroz blanco Pasta blanca Jugos de frutas Refrescos Alimentos fritos Margarina Productos horneados Alimentos procesados Comida rápida Pizzas Hamburguesas Papas fritas Carnes Salchichas Embutidos No lo digo yo Lo dice la inteligencia artificial En el cáncer Si es casi la misma lista Os dais cuenta que es la misma lista Fijaros Azúcar refinado Alimentos Comida rápida Papas fritas Carnes grasas Mantequilla Queso Embutidos Salchichas Alimentos fritos Enlatados con conservas Con químicos Enfermedad de hipertensión Lo mismo Snacks salados Papas fritas Las papas fritas están en todos lados Carnes grasas Bebidas alcohólicas en exceso Obviamente Sal y alimentos salados en exceso Alimentos procesados Sinlatados Siempre están los alimentos procesados Son el premio número uno Para que tengas una enfermedad Alzheimer Pues casi lo mismo Enfermedades autoinmunes Casi lo mismo ¿Qué quiero deciros con esto? Que siempre son Los mismos Los culpables De todo De todos nuestros males Es fácil Menos mal Porque si no serían muchas más cosas Pues si tú eliminas Básicamente eso Esto no quiere decir Que seas un paranoico Y no vayas nunca A comerte una hamburguesa Pues un día vas Y no pasa nada O que te comes un arrocito Con tu familia Porque vais a celebrar algo Pues no pasa nada Pero no todos los días Y no tres veces al día En fin Esto es lo que yo quería Si quieres respondo A alguna pregunta Gracias Bici Y me voy corriendo Porque he quedado Con una persona A ver ¿Dónde está el chat? ¿Dónde está el chat? Aquí está el chat Si hay preguntas Hay preguntas Creo Teo Comentarios Primero vamos a agradecer A Teo Qué líderes A todos Ahí Gracias Teo Estamos muy Muy así Nos has dejado así Sin palabras Te mandan corazones De De marchandes De Iquitos Perú Te están mandando saludos De ahí está en el chat Manden sus saludos Comentarios Si hay alguna pregunta Tenemos poco tiempo Porque nuestro gran Teo Tiene una reunión Ustedes saben que él es un hombre Muy ocupado Y me emocionó Decir que está usando La inteligencia artificial Qué lindo Qué lindo Y nos está dando Esa orientación ¿No? Que sí podemos Adquirir mayor información Ahí están De Lima Perú También están de Surquillo Están de Europa También de Estados Unidos No sé de qué país está Pueden poner en el chat Por favor Rapidito Porque nuestro líder dice Francis te agradece Gracias Pronto Desde Londres Pablo ¿No? Bueno Muchísimos Muchísimos Casi llegamos Estamos con 91 personas En la sala Y eso es Sin mucha publicidad Teo Solo Tu foto Tu foto Querido Tu foto Es que nosotros sabemos Cómo Dios te ha dado gracia Y el conocimiento Y la capacidad Que tienes Para poder Adquirirla Y difundirla ¿No? Es una bendición Y nosotros te deseamos Muchos éxitos Mira Y hay muchos Muchos comentarios No puedo hablar No puedo conectar Yo Pablo Es eso Desde Chachapoyas Te mando un saludo Aquí hay una pregunta ¿Alguno de los productos Tos Tiene un ingrediente El azúcar Dice ¿Cómo podemos explicar esto A nuestros clientes? Muy fácil Muy sencillo De hecho Yo hablé con el doctor Lin Porque tuve la suerte No es habitual Que tengamos una reunión con él Y me coincidió En uno de los campamentos líderes Me eligieron Como el representante De España En ese momento Y hablé con él Y yo le Casi le eché en la bronca Se enfadó mucho conmigo Bueno en fin El hecho es el siguiente Por mercado Lamentablemente Por mercado Hay ciertos productos Que ha tenido que añadirles Un poquito de azúcar Integral Que yo Para mí Obviamente Como es muy poquito Y como tiene ganoderma No pasa nada Porque hay personas Que por ejemplo No pueden consumir ya nada Que no tenga azúcar Que ya es una cuestión de hábito Tú que te tomes un 3 en 1 Con un poquito de azúcar Que es un gramo O gramo y medio No te va a pasar nada El problema no es ese gramo O gramo y medio Porque viene añadido Con ganoderma Obviamente El problema es Cuando tú consumes Grandes cantidades de azúcar Y estás todo el día Comiendo comida procesada Ese es el problema Fijaros Y tú le explicas Que ese azúcar Si es un purista Que hay personas Que son muy extremistas No, 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 no Yo a un diabético Nunca le daría un 3 en 1 Sin embargo Depende del grado de diabetes Hay muchos que han tomado 3 en 1 Y les ha funcionado muy bien Yo siempre le daría El café negro Porque es el producto Que no tiene nada de azúcar Y es el que está fermentado En ganoderma Y es el más poderoso Pero si hay alguien Que es un paranoico Del azúcar Y dice No, no, no 3 en 1 No Tú el café negro Punto y se acabó No va a pasar nada Porque le están deseando Un producto sin café Sin azúcar Perdón Y luego también tenemos En España Otro producto Que no me acuerdo del nombre Hay dos productos más Que no tienen azúcar Pero no le pasa nada El café negro está en todo el mundo Y ese es el mejor producto De XN Y podéis recomendar ese Y ya está Mira, este libro Aquí explica Cómo a los alimentos Le echan muchas sustancias Para que te vuelvas adicto No puedes Ese es el problema Las patatas likes Todo el mundo conoce Las patatas likes Que no son patatas No son patatas No es papa Es otra cosa No puedes comer solo una Y te dicen Es que no puedes comer solo una Claro que no Porque está diseñado Aquí hay una pregunta Dice ¿Qué puedes hacer En la dermatitis? Dermatitis Todo lo que acaba en itis Gastritis Bursitis Tendinitis Todo itis Es inflamación Hoy he dicho Todo lo que no tienes que comer Para tener inflamación Y se enferma No duerma Obviamente Hay un vídeo muy bien Explicando los octógonos De los productos en Latinoamérica Sí, hice yo también Un vídeo sobre los octógonos A ver Los gobiernos a veces Hacen cosas De una manera totalmente Son muy ignorantes O no son ignorantes Y lo hacen para manipular a la gente Es cierto que los octógonos Es muy bueno Pero claro No es lo mismo Un producto que tiene ganoderma Y tiene un poquito de azúcar Que un producto Que es mucho azúcar Y no tiene ganoderma Pero ellos no valoran eso Pero bueno Eso Muchísimas gracias Antonia Una pregunta ¿Qué se puede hacer Sobre la prediabetes? Bueno La prediabetes Es lo más fácil del mundo Es igual que la diabetes Lamentablemente Habrá casos Que no es fácil Todo depende Del grado de degradación Que tenga el páncreas Si quitas todos los alimentos Tú pones en Google O inteligencia artificial Quiero todos los alimentos Alto índice glucocémico Quiere decir Que son alimentos Que suben el nivel de azúcar En sangre rápido Lo cual hace Que tu cuerpo Produce insulina Pero como tu cuerpo No la produce O es resistente Y no le hace caso Al azúcar Te sube el azúcar En la sangre Que ese es el problema Quítate todo lo que sean Jugos de frutas Frutas dulces Todo lo que tenga gluten Aunque no tenga azúcar Mira la lista Mira la lista Pregunta a la inteligencia artificial Aprende a manejarlo Descúbrelo Es maravilloso Exacto Teo una pregunta Que hay acá En el chape Ya corrió Es que si la espirulina Lo pueden consumir A la de cereal Como tiene trigo La espirulina cereal Bien La espirulina cereal Por ejemplo Yo no soy muy amigo De la espirulina cereal El doctor Lin Se va a enfadar Si me escucha A ver Si tiene gluten Obviamente Tiene gluten Aunque sea integral Depende Si tienes 20 años No hay ningún problema Si lo vas a utilizar Como sustituto De una comida Si tú tomas Una comida Una cena Por ejemplo Pues no sé 700 calorías Pero si en esa cena Tú consumes 60 o 70 calorías Provinientes de la espirulina cereal Como tiene espirulina La espirulina Baja el índice Glucosémico Y no te va a afectar Ese poca cantidad De gluten Pero si es un diabético Tiene que ver Porque hay diabéticos Que no les ha sentado mal Y hay diabéticos Que les ha sentado bien Si el diabético Lo tiene muy fácil Si se mira el nivel De azúcar en sangre A los 20 minutos De haber comido espirulina cereal ¿Sabes si le sube el azúcar o no? Hablan algunos que sí Y habrlan algunos que no El diabético Es el enfermo Más fácil de solucionar Ahora hay relojes Ya han empezado A venderse relojes Que en tiempo real Te miran en un gráfico Tu nivel de azúcar En sangre en todo el día Tú puedes saber Qué alimentos Te sientan mal Incluso Hay mucha gente Que no sabe Yo sigo mucho Médico americano Que me encanta El exceso de proteína Sube el nivel de azúcar En sangre Esto la gente no lo sabe Porque la proteína del cuerpo La puede convertir en glucosa Si tú consumes muchas proteínas Y no puede el cuerpo Asimilar los aminoácidos O convertirlo en grasa Lo convierte en glucosa Y te sube el nivel De azúcar en sangre Hay diferentes tipos De proteínas La proteína de pescado No hace eso Pero bueno Un diabético muy fácil El aceite de coco Sí Muy bueno para fritiros El aceite de coco Porque tiene Una resistencia Al calor Y al humeo A ver El aceite de coco Es Es un medicamento Realmente Tiene unas propiedades Yo casi siempre Hago con aceite de coco O aceite de oliva Sí ¿Qué más? Mucho agradecimiento Agradezco a todos Me curé con la dermatitis Con ganoderma Espirina Jabón y aceite Ganó Sí Muy bien Sí Cladilla Es una chica Que no es de mi red Pero está Abandonada Pero muy chica Muy maja Una chica árabe Encantadora Saludos Está pidiendo El video También del himno Pero acá hay una pregunta Querido Teo Las personas que sufren Del tema De la tiroides Sí Mira Hace todos los cambios De la alimentación Que te he dicho Sobre todo el gluten Es horroroso El azúcar es horroroso Las frutas dulces Son horrorosas Para tiroides Consume espirina Encomprimidos No es cereal Espirina Encomprimidos Tres veces al día Tres o cuatro Antes de cada comida Y come una dieta Alta en verduras Carnes No procesados Pollo Es difícil Pero bueno Pescados sobre todo Porque tiene mucho yodo también Y es muy fácil Regular una tiroides Me da igual que sea Hiper Que hipo Yo he escuchado A muchos médicos Y no es complicado La tiroides Además La gente que tiene problemas De tiroides Están depresivos Están cansados Se les cae el pelo O engordan mucho O adelgazan demasiado Para los diabéticos Que los productos de Quisina Pueden consumir Yo recomendaría El Morinchi El Morinzain El RGYGL Fundamental Espirina Fundamental Y de los cafés El café negro O aquellos que no tengan azúcar El Xi Café No tiene azúcar El tridoteo Es cierto La leche de Quisina Es de palma Sí Vale La leche de palma Es absolutamente saludable Es otra mentira Que nos metieron Porque no conviene Promocionar el aceite de palma Porque es muy económico Porque viene de países Donde La renta per cápita Es muy baja Es decir Ejemplo Si el aceite de oliva Se produce en Italia Y en España Y producirla Cuesta un dinero Ese mismo aceite Si se produciría Por ejemplo En Malasia Tailandia Filipinas El costo Es mucho menor Por los costos De manufactura Entonces No convenía Yo hablé un día Con un africano Porque en África Se consume mucho aceite de palma Sobre La teoría De que el aceite de palma Era cancerígeno Y mi novia Si el aceite de palma Fuera cancerígeno En los africanos Estaríamos todos muertos Es absolutamente falso De hecho Hay estudios Que demuestran Que el aceite de palma Probablemente Que sea casi mejor Que el aceite de coco A nivel de tipo De grasas Saturadas Pero son positivas Para el cuerpo humano Porque son muy buenas Para el cerebro Pero bueno Tengo varios vídeos En mi canal de YouTube Que lo explico Me libré de tomar Eutirox Sí señor Sanay Ah bueno Sanay Sí Ya la conozco Muy buena chica Y efectivamente Es un Eutirox Es un Tiroides Tiroidotironina Creo que es La T3 Una de las hormonas tiroideas Y tomando de XN Ha dejado de consumir Efectivamente Bueno Voy a La Epilexia Dice este Teo Mira Cómprate el libro Cerebro de pan Vete a Amazon Y cómpralo Y te va a dar la solución 9 euros Está 9 euros Tú también Lo has comprado Ya lo sé Bueno El consejo Es único Hay que Tomarla Y ponerla en práctica Os dejo corriendo Porque tengo una cita Muchas gracias Os quiero a todos Un montonazo Me alegro Mucho Que me hagáis Un poquito de gas Claro que Si quieren No hacer caso A Teo Fuertes aplausos Prendan su micrófono Gracias Teo Salva pronto Salva pronto Gracias Teo Gracias Ven a Perú Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias